de don Luis Pález Matos, majestad negra. Por la encendida calle Antillana va entre dos ofilas de negras, caras, ante ella un combo, combo y maracas, ripa una conga, bomba que bomba. Música Culipanteando, culipanteando la reina Barça, y de su inmensa grupa, y rebala, meneos cachontos de algodón con juanjas, en ríos de azúcar y de melaza, prieto trapiche de sensual safra, el caberame, masa con masa, exprime ritmos, zumba que sangra, y la molienda, pulmine danza, por la encendida calle Antillana va en bandumba de la quimbamba, flor de tortola, rosa de Uganda. Por ti crepitan bombas y bámbulas, por ti en calendas desenfrenadas, que malantilla su sangre ñañiga, Haití, Haití te ofrece sus calabazas, con los horrones de la jamaica, cubana dicen, dale pulata. Y Puerto Rico, y Puerto Rico, melao, ay melamba, sus bizcocodos de negras caras, agarante en pere, tronante en pere, práctica muñe ni de la sangre fr Hastaọ. Las Crye que por la incendida calle Antillana va ¿quién? ¡Eso es! ¡Son músicos! ¡Bendiciones! ¡Eso es! ¡Gabua Loíza!